Muy buena. Aceptando la solicitud, ahora mismo Fran tiene que entrar en directo en breve. Ahí está, ya estamos. Muy buena. ¿Qué pasa, Fran? ¿Qué tal? A ver, de momento somos cuatro personas y se irán metiendo unas cuantas más. ¿Qué tal llevas el día? ¿Has salido hoy a fotografiar? ¿Qué va? He estado por aquí por casa tranquilamente. Me levanto temprano, he hecho mi paseo de por la mañana y ahora lo vuelvo por la tarde. ¿No has aprovechado el paseo de por la mañana para hacer fotos? Nada, ya el primer día fuerte, el del otro día, de la primera salida, ya poco. O sea, poco estoy cogiendo la cámara estos días. Salvo que te peguen el telefonazo, ¿no? Claro. Hasta que haya algún pedido o lo que sea y así estaré más en el tema. Estupendo. Mira, ya se va uniendo aquí gente, gente que va saludando. Un saludo. Nacho Borrallo, compañero. Julio, aquí se va uniendo gente. Ahí está Juanma, con el que estuviste, estrenaste su sección de entrevistas. Con él estuviste hablando de fotografía deportiva. Hoy hablaré también un poquito sobre tu trabajo y sobre la fotografía deportiva a modo de resumen para quien, pues a lo mejor no pudiera ver o no sabía que se hizo ese directo con Juanma. Y hablaremos un poquito de fotografía deportiva. Y ya después seguiremos hablando de tu trabajo. Porque hoy mi intención, o sea, yo cuando te escribí, mi intención era, para que me hayase poniendo más gente, mi intención era que hoy hablásemos de tu trabajo, de tus fotos, por supuesto. Pero enfocándola en esta parte más reciente tuya de trabajo que has hecho, que ha sido de fotoperiodismo. Entonces, la idea es esa. La idea es que todo lo que yo te pueda preguntar, que yo tengo apuntado, que se me ocurra sobre la marcha, que también lo compagine con todos los que estáis en el directo, que os vayáis uniendo, que queráis preguntar algo, intentar estar pendiente para que os lo vaya yo transmitiendo y se vayan respondiendo las preguntas. Porque la idea es que tenéis a Fran a vuestra disposición, no solo para que yo le pregunte, sino para que cualquier cosilla, por absurda que os parezca, que la preguntéis, que oye, que aquí estamos para hablar de fotografía en general, un poquito de fotoperiodismo, pero sobre todo de fotografía en general, de lo que nos gusta, de lo que nos da de comer, y en todo lo que él pueda ayudar para aconsejar opinión o lo que sea, preguntarlo, que para eso es el directo. Como ya vamos siendo unos poquitos más, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar con la pregunta. La primera es obligada, es la típica, pero ¿cómo empezaste en la fotografía? O sea, ¿recuerdas esa primera vez que tuviste una cámara entre manos o que hiciste esas primeras fotos? Sí, la recuerdo, hace ya bastantes años de eso, fue trasteando aquí por casa, encontré una cámara que iba con pilas, una cámara de, no sé, serían 10 megapíxeles, muy cortita, digital, yo no probé el analógico en mis inicios, no llegué a eso, y nada, y salí por Sevilla a hacer fotos un domingo cualquiera, no había nada en Sevilla, literalmente nada, ninguna procesión, ningún acto, nada, y probé a hacer fotos, y luego probé a retocarla, me pegaba un ratillo más retocándola, y dije, aquí puedo sacarle tal cual, y poquito a poco pues fui apeteciéndome más el tema, y poco a poco ya las primeras reflex que te compras, empiezas a hacer cosillas, las publicas, la gente le va gustando, empiezas ya a ver esto como, como puedes hacer algún trabajillo, y al sitio más importante, y yo siempre lo he enfocado eso, hacia que mi modo de vida iba a ser la fotografía, no iba a ser como un hobby, pero empezó siendo por trastear, por probar una cámara, y poquito a poco pues fui encontrándole el punto. Prácticamente como todos que siempre empezamos trasteando y curioseando con la fotografía, nos atrapa, a muchos nos atrapa de manera aficionado, porque es una afición, para mí es preciosa, y, pero tú te viste muy claro, como dices, que desde el primer momento tú dijiste, oye, yo esto lo quiero enfocar no solo a una afición, sino quiero convertirlo en una profesión, que yo creo que poca gente tiene tan claro, tan pronto, que quiere hacer de esto una profesión, porque no es fácil, y me imagino que te habrás dado cuenta, desde que te arriesgaste a dar ese paso, a, oye, me dedico a lo profesional, no sería nada fácil empezar, imagino, ¿no? No, no, fácil no es, porque, como ya sabes, hay poquilla cultura a nivel fotográfica, de lo que cuesta hacer una fotografía, la gente se piensa que todo el mundo puede hacerla, que los equipos se pagan solos, que, bueno, todo ese tema, y intentar concienciar, intentar dar un presupuesto, que te lo acepten, que entiendan que tu trabajo vale ese dinero, y que por algo lo estás cobrando así, pues no es fácil, y sobre todo, también por la edad que tenía al empezar, y, bueno, que sigo teniendo, porque tampoco ha pasado mucho tiempo, cuesta mucho todo en contra, pero, bueno, que no es, si se intenta y se quiere, se puede, así que yo creo que es difícil, como cualquier inicio de cualquier trabajo, pero tampoco es la muerte, simplemente que es complicado. Es intentarlo, es intentarlo, tenerlo claro, e imagino que siempre, en todo momento, tú mismo eres el que debes de darle el valor a tu trabajo, porque imagino que cuando tú te llaman, te plantean un trabajo, tú planteas un presupuesto en base a la experiencia que tú puedas tener actualmente, o cuando empezaste, pues en base a lo que tú considerabas, y a partir de ahí todo es cuestión de hablar con un cliente, y llegar a un entendimiento, o no, porque muchas veces, oye, tú pones todo de tu parte, y hay clientes con los que ni poniendo todo de tu parte llegas a buen término, porque eso es simplemente, ya no es cuestión, ni entiendo yo, ni de economía, sino por posturas completamente diferentes, formas diferentes de entender la fotografía, que imagino que te habrá ocurrido, de decir, pero vamos a ver si es que el presupuesto es que esto no te lo va a ofrecer nadie, si es que esto ya está tirado, y aún así, todos son pegas, imagino que te habrá ocurrido, y te seguirá ocurriendo, y a todos, ¿no? A todo el mundo le ocurre, sí, sí. ¿Cuál fueron esos primeros trabajos a los que tú te empezaste a enfrentar a nivel profesional? ¿Cuáles fueron esas primeras veces que tuviste que decir, oye, que aquí ya tengo una responsabilidad, tengo que hacer las fotos bien, y tengo que cumplir, porque ya está en juego mi, ya empieza a formarse esa reputación a nivel laboral y profesional, ¿cuándo fueron? ¿Cómo fueron esos primeros trabajos? Pues, está alejado del fotoperiodismo, está mediadamente alejado del deporte, se centra más en el tema de las bodas, los bautizos, yo empecé, pues, junto con otros fotógrafos, cubriendo temas de bodas, bautizos y comuniones, menos bodas que bautizos y comuniones, pero hacíamos temas así, y obviamente era una gran responsabilidad, porque veía la ilusión de la gente, y que ya estabas enfrentándote a que tenías que entregar un buen material, que te estaban pagando un dinero importante, y que no podías fallar. O sea, y ahí ya tú te das cuenta de que, vale, la fotografía es muy bonita, pero tienes que cumplir, tienes que hacer tu trabajo lo mejor posible, y que no falle nada, porque eso no se entiende, no se entiende que pueda fallar algo. Y tema deporte, pues, cubriendo partidos niveles muy inferiores, e intentando entregar mejor material a los chavales que podía, y bueno, así es como empecé, en plan, haciendo ese tipo de trabajos poquito a poco, te van escuchando, oye, mira, este chaval hace estas fotos, trabaja de esta manera, y vas poco a poco subiendo. Esos han sido los primeros trabajos así profesionales que yo he hecho. De eso hace ya tres años, más o menos, ¿no? Tres o cuatro años, cuatro años puede ser, sí. Por ahí, por ahí, y lo comentaste el otro día en el directo de Juanma, empezaste a derivar a la parte deportiva, y a partir de ahí, como que te fuiste ya centrando más en ese tipo de trabajo, ¿no? Sí, el deporte fue por probar una vez, empecé a trabajar haciendo temas deportivos, tanto, yo empecé en fútbol, pero también a la vez hacía temas de triatlones, me acuerdo que hice bastante en una temporada, y bueno, me gustaba todo lo que era la fotografía deportiva, ya no era fútbol solo, era fotografía deportiva. ¿Qué pasa? Que conforme vas creciendo y vas viendo lo que te exigen, y donde, de verdad, yo pensaba que destacaba era del fútbol, y lo que a mí me gustaba, entonces, pues fui acercándome más hacia ese sector, y es donde me he quedado los últimos dos años, tres años. Dos años más a tope, y tres años cubriendo el fútbol. Ahora mismo, eres el, luego hablaremos ya cómo llegas a la agencia a la que estás trabajando ahora mismo, hablaremos un poquito de eso, pero ahora mismo, para que la gente se haga una idea, eres el, digamos, el encargado de hacer toda la parte de Andalucía a nivel deportivo o fútbol, ¿no? Sí. ¿Y eso qué implica a la hora de, me voy, fin de semana, no veo el pelo hasta el día? No, los fines de semana ya, una vez que tú entras en este tipo de fotografías y de trabajos y de exigencias, sabes que son sacrificados, que hay sábados noches que te los pegas, quieras que no trabajando, o viernes noche y domingo noche, o sea, todos los fines de semana estás pingado de alguna u otra manera, a lo mejor te cae un partido un domingo por la mañana, pero quieras que no, a lo mejor sábado te sale algo más. No piensas en, me pierdo un fin de, no piensas en tengo que trabajar, tengo que dar máximo porque estoy aquí y me lo piden. Entonces, sabes que los fines de semana son sacrificados por el trabajo y, bueno, descansas cuando la gente trabaja y trabajas cuando la gente descansa. Es una vida completamente al revés, ¿no? Cuando la gente está deseando que llegue el viernes, tú el viernes casi ya, con los calendarios de liga que hay últimamente, tú ya casi que un viernes o ya hay un partido a lo mejor, o ya estás haciendo la maleta para irte a donde sea, a cubrir un partido. ¿Cómo era antes de toda esta movida de la pandemia, del COVID y todo? ¿Cómo era, por ejemplo, un fin de semana normal en tu vida? Ya no hablamos, por ejemplo, un partido aquí en Sevilla, que evidentemente es lo más cómodo, sino un partido fuera de Sevilla, donde sea otra parte de Andalucía. ¿Cómo te lo planteas? ¿Cómo organizas tu equipaje? Porque la gente pensará que, bueno, un partido, ¿qué te digo yo? Yo qué sé, en Málaga, por ejemplo, lo más alejado por la costa, tú no vas solo con una maletita. Es tu equipo y un poquito de ropa, pero algo llevas. O sea, yo casi seguro que dos maletas, una para el equipo y otra para la ropa, seguro que llevas. Para que la gente se dé una idea, ¿cómo es esa antigua normalidad que tenías a la hora de cubrir un partido? Pues, a la hora de enfrentarme a un desplazamiento de, pongamos por aquí, por Andalucía, que es lo que he estado haciendo últimamente, pongamos Granada, que era la otra ciudad donde tenía que desplazarme, ya que era el otro equipo en primera edición, junto con Sevilla y Betis, en Andalucía. Pues lo que hacía normalmente era una mochila normal, iba para temas ropa, temas cosas personales, aseo y demás, y otra maleta con ruedas iba para todo el equipo, porque el equipo pesa bastante y necesita una maleta específica para él. Luego, previamente, un mes antes o así, cuando saliera los horarios se reservaba un hotel, en este caso un hotel, hostal, donde se pudiera, y los billetes de tren. ¿De eso te encargabas tú o se encargaba la agencia? Por ejemplo, de buscarte un alojamiento, ¿te encargabas tú? Sí, y luego pasaba a recibo. ¿La factura a la agencia? Vale, vale. Entonces, te encargabas tú, me imagino que tú mejor que nadie sabes la comodidad a la hora de buscar un sitio para desplazarte y que no implique, yo qué sé, que tengas que coger tres trenes de cercanía, por un ejemplo, que eso en Andalucía no existe, pero en otros sitios en Madrid, como tales es un poquito, te puedes perder una hora en llegar de un sitio a otro, aquí no. Pero eso es bueno, esos detallitos son curiosos. Entonces, hotel, ¿qué más? Luego, ya una vez había reservado al hotel los trenes, pues ya cuando llegaba el día del partido, si el partido era por la noche, yo solía llegar con mucho tiempo, yo prefiero estar dos horas, tres horas sin hacer nada allí, que llegar agobiado, no me daba tiempo. Entonces, llegaba a Granada, check-in al hotel y directamente, como no tenía mucho más que hacer en el hotel, directo para el estadio. Una vez que llegas al estadio, pues haces tu cola normal, como en todos los estadios que se hacen cola de los fotógrafos para conseguir el mejor sitio. Accedes y esperas hasta que empiece el partido, trabajas tu partido normal, enviando las imágenes, como ya expliqué en otro directo, pero vuelvo a explicar, mucha exigencia, primera parte dice que ya tienen que haber fotos en línea, descanso, envías todo lo que puedas y después del partido, haces los últimos envíos. Y cuando termina el partido, pues Uber o de la manera que puedas para el hotel, descansas allí, al día siguiente, primera hora, normalmente yo lo hacía así para descansar bien en casa, vuelta en tren a Sevilla. Eso es un desplazamiento a Granada. Para Madrid es exactamente igual, solamente que hay más lío porque tienes que coger metro, tienes que coger Uber por allí o lo que pilles. Más medios de transporte por medio, claro. No es tan sencillo como aquí, por suelo. El plantamiento mío es ese. Ahora lo puedes ya aplicar a cualquier ciudad que vaya según la magnitud de la ciudad. El otro día enseñaste, sé que tienes por ahí un equipito preparado, luego lo enseñas, pero el otro día enseñaste un objetivo que llevas que es enorme, ya es por sí el objetivo pesa casi como un niño chico. A la hora de hacer un partido, tú llegas, despliegas tu equipo, imagino que portátil cerca para enviar las fotos y tal. ¿Cómo se gestiona, vamos a suponer, un partido de relativa importancia que no solo tienes que mandar fotos a los 20 minutos, sino que a lo mejor tienes que estar mandando fotos incluso antes del propio partido? Yo qué sé, un Madrid, un Madrid-Sevilla o algo de esto que tienes que estar mandando fotos de Cristiano cuando estaba ya calentando, cosas así. Eso, para que la gente más o menos se haga una idea, ¿cómo es ese flujo de trabajo de tú hacer una foto, mandarla, estar en contacto con la agencia y todo? Pues tienes que tener claro que tienes que tener los programas que te agilicen más el flujo de trabajo. Tienes que tener programas que te hagan hacer tareas que tú no tendrías que estar haciendo en mitad del partido o previo al partido, de arrastrar a carpetas, de hacer ese tipo de cosas. Entonces tienes que tener claro qué utilizas. Yo utilizo varios programas, utilizo tres programas durante el partido y lo que suelo hacer es, una vez que ingesto la tarjeta, o sea, en el propio negador, hay un programa que me coloca esa tarjeta, la tarjeta donde está la foto, entran directamente en una carpeta. Si es la primera, se llama el nombre del partido y uno. Entonces ya directamente las tengo metidas en una carpeta y si no hubiera tenido ese programa, yo hubiera tenido que estar metiendo esas fotos, en plan arrastrándolas, abriendo. Claro, eso me agiliza mucho el trabajo. Luego con un botón voy haciendo lo que se llama el tagger o la selección, ¿vale? Y ahí voy sabiendo qué fotos son las que yo necesito en ese momento. Con un clic las arrastro directamente en una carpeta en la que están las seleccionadas y esas son las únicas que entran en el editor. No entran todas. La gente se piensa que entran todas y yo me pongo durante el partido a ver todas las que he estado haciendo. No, no, no. Yo las tengo seleccionadas y yo edito lo que selecciono para no perder tiempo. Una vez que se... Todo esto que tú estás diciendo, para que la gente se haga una idea, puede parecer que... Todo el mundo sabe cómo es un partido de fútbol, pero todo el mundo puede parecer que tú a lo mejor has hecho una foto, te has despreocupado un poco del partido, te has sentado en el ordenador y no es para nada así. O sea, tú a lo mejor estás centrado en hacer todas esas acciones, en seleccionar las fotos y tal, pero la cámara está ahí, un ojo en el ordenador y otro pendiente del partido porque tú tienes que seguir fotografiando el partido y pendiente de lo que ocurra o en la previa o en el partido, lo que sea, mientras que sigues haciendo eso otro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, tú no puedes perder ojo. Hay veces que estás con una mano con la cámara y con otra mano editando. Nada más que escuchas cualquier sonido del ambiente, de la grada, va a haber un gol o lo que sea, ya tienes que estar preparado. Porque como pierdas la foto, no se repite. O sea, entonces tienes que estar con un buen flujo de trabajo y a la vez teniendo un ojo puesto en el partido. Por eso luego me dicen, oye, ¿cuánto ha quedado el partido? ¿Has disfrutado el partido? Y yo te digo, no, no, es que no sé ni cómo ha ido. Yo sé que había acción, que había un gol, pero no sé, creo que era del Betis y tal. Porque estoy centrado en lo que tengo que hacer, en mandar, porque disfrutar el partido ya disfrutaré cuando me apetezca ver uno dentro de mucho tiempo. E imagino que cuando llegues al hotel y ya termines de enviar todas las fotos o incluso al día siguiente que ya estarás más relajado, imagino que ahí quizás viendo alguna foto dirás, uh, es verdad, me acuerdo de esto. Y si no es por las fotos que ni eres consciente de haberlo vivido por lo metido que estás en el trabajo y por lo intenso que es estar haciendo eso, ese trabajo. Sí, parece una tontería, pero yo veo el resumen de, hay veces que veo el resumen del propio partido que he disparado porque no me acuerdo de cómo ha ido. Yo es que sí soy futbolero, o sea, lo noto como propio, que me gusta el fútbol, pero que veo todos los resumenes y aparte veo los de los partidos en los que he estado y dirás tú, pero si ya has estado allí ya sabes cómo ha ido. No me acuerdo, o sea, no he estado atento a, o sea, no sé cómo ha ido el partido en sí. Sé que han habido goles y tal y todo eso está fotografiado y enviado, pero no he estado atento como aficionado. has estado trabajando. Es que es totalmente diferente. Yo muchas veces leo comentarios que dicen, vean qué suerte los fotógrafos deportivos que están ahí en primera fila y yo pienso, esta persona no sabe lo que implica estar ahí en primera línea porque no. Entonces, explicándolo de esta manera, pues quizás se hagan un poquito la idea de que el trabajo, o sea, la fotografía deportiva en general es complicada, ¿no? Pero cuando ya le sumas el cubrir el evento, el tener que estar enviando las fotos sobre la marcha, el tener un flujo de trabajo rápido y que tú casi que puedas estar casi que fotografiando con una mano y con la otra casi tocando inconscientemente las dos o tres teclas para arrastrar carpetas y todo eso, eso imagino que también se consigue con el tiempo, pero es un aprendizaje a marchas forzadas, imagino, porque es que o te apañas en un partido y al siguiente ya lo dominas o es que el evento en sí te come porque el evento no para y como tú te retrases eso es una locura. Sí, sí, sí. Y siempre hablamos entre compañeros de que a lo mejor estamos todas las navidades sin disparar, tres semanas sin disparar fotos y llegamos tres de enero o cuatro cuando hubiera partido y nos cuesta, tenemos que coger ritmo. Lo mismo nos pasará cuando se reanude todo si es el caso. En verano nos pasa igual cuando estábamos dos meses o un mes sin disparar fotos y sin trabajar llega un partido y estás lento, estás como que te falta práctica como todo en, como cualquier trabajo, pero se nota mucho, se nota mucho el tiempo que... Es un trabajo, la fotografía en general, pienso yo, es un trabajo que cuando te dedicas a eventos así, que son eventos activos, vivos, que todo sucede pum, pum, pum en un corto espacio de tiempo que requieren, esta adrenalina se te dispara. Cuando a lo mejor paras por una pequeña temporada, esas mini acciones de, por ejemplo, tú tener con la cámara pulsar un botón, esto, a lo mejor, cuando lo vuelves a hacer después de un tiempo, no es que tardes sin acostumbrarte, pero que oye, como que notas un poquito, me falta... Es como el que entrena, termina la temporada, vuelve a entrenar y tiene que rodar un poquito para volver a coger la forma óptica, la forma óptima de trabajar. Eso, yo siempre lo digo, no sé qué pensarás tú, la fotografía es un, a nivel aficionado o a nivel profesional, es un constante aprendizaje y es como coger el coche. Si tú dejas de coger el coche, no te vas a olvidar de fotografiar o de conducir, pero, si conduces todos los días, si fotografías todos los días, la soltura que coge te facilitará muchas veces el hacer, en este caso, el trabajo tuyo que es fotografiar un partido. Totalmente, sí, así es. Mira, había un compañero antes que preguntaba por ahí, vamos, que preguntaba y ha comentado un par de veces más, Fuentes Otorazo, que preguntaba cuál era tu disciplina deportiva favorita, yo creo que ya la has contestado, es el fútbol. Empezaste haciendo, hemos hecho triatlón y has hecho unas cuantas cositas más has comentado antes, pero el fútbol es, aparte de que te guste como deporte, es ahora mismo tu principal actividad, ahora mismo, evidentemente no, pero hasta antes de que comenzase todo esto, era tu actividad principal a nivel profesional, ¿no? La fotografía deportiva. Sí, sí, era la base de mi trabajo, así es. Pues, otro compañero, y ya vamos a ir hilando el tema, otro compañero ha preguntado que qué hacías ahora o qué haces ahora que el panorama se ha vuelto completamente vacío de deporte, de fútbol y todo, así que, metiendo ya en la siguiente pregunta, ¿qué es lo que te ha obligado a hacer, a cambiar de fotografía el que no haya deporte? Pues, lo que he estado haciendo estos últimos meses, bueno, sí, meses o semanas, ha sido cubrir la actualidad relacionada con el coronavirus aquí en Sevilla, lo que pasaba en las calles relacionada con la Semana Santa, con las ferias, con la libertad que se le iba dando a cada ciudadano en cada momento, ya que, obviamente, si no hay fútbol, si no hay eventos así, porque, obviamente, no se pueden realizar, habrá que hacer lo que se pueda cubrir y lo que te pida la agencia, por supuesto, o sea, yo al principio no lo terminaba de ver, el tema de trabajar en la calle y demás, pero, pero lo empecé a ver con buenos ojos y ahora sí estoy bastante contento con el trabajo y seguiría cubriendo lo que está sucediendo en las calles sin ningún problema. Claro, porque, para quien no lo sepa, lo hemos dicho antes, tú trabajas ahora mismo para una agencia y eso es lo que te ha permitido y te permite que tú hayas podido salir a la calle, que tú a lo mejor hayas podido recibir una llamada, oye, cúbreme esto, porque, yo te dije el otro día, como yo y seguramente muchos fotógrafos, no te envidiamos solo a ti, sino a todos los que os dedicáis a la fotografía de prensa, que sois fotoperiodistas, porque habéis sido los únicos que habéis podido estar en la calle fotografiando lo que ha ocurrido, todo, o sea, tanto las calles vacías como esa única persona que pasaba por, de repente, una calle vacía y te surgía una foto, o sea, tú has visto cosas, como la película de la película de Blade Runner, tú has visto cosas que el resto no creeríamos si no lo viésemos en foto, ¿cómo fueron esas primeras experiencias, esas primeras sensaciones cuando tú saliste a la calle por primera vez a fotografiar lo que estaba pasando en Sevilla? Pues, al principio fue difícil porque no sabía si iba a haber algún problema con trabajar cubriendo lo que estaba sucediendo, yo tenía mis documentos todos en regla, pero al principio fue, o sea, obviamente no te iba a mentir, tenía un poco de miedo a ver qué pasaba con el tema de la policía y demás, pero fue a hablar con ellos, ellos se pusieron, fueron comprensivos, sí, sin ningún problema, usted lleve los documentos encima y no habrá ningún tipo de duda ni de ningún problema y nada, y todo fue fluido, te tienes que mentalizar que nadie te va a regalar nada, nada está hecho, no hay nadie que vaya a posar para ti a no ser que te lo pidan y eso casi nunca acaba siendo una buena foto, entonces tienes que saber que tienes que jugártela, tienes que disparar, o sea, tienes que tener claro cuándo quieres disparar, en qué momento, cuando vayan a unirse ciertas cosas, cuando tú estés preparado para, o sea, cuando tengas la fotografía en la mente y tienes que anticiparte muchísimo, no puedes esperar a que eso pase, ni voy a, si ves la fotografía no la vas a tener, o sea, si tú ves a alguien con mascarilla cruzándose por un azul o que tú querías cruzar en ese momento y dices, guau, qué chula, ya no la tienes, porque es que no la tenía, si la has visto no la tienes, tienes que tener claro que cada calle, da igual la calle que sea, tiene una fotografía que seguramente puedas sacar, lo que pasa es que tienes que saber dónde colocarte con cuidado que estamos hablando que estamos fotografiando seres humanos que están en la calle con mascarilla, o sea, esa es la base, entonces tienes que tener cuidado, tienes que ser comprensivo, yo hay veces que he tenido que hacer fotografías en las que me han dicho ellos, no, quiero que me saques, o sea, he hecho la fotografía y me han dicho, no quiero que me saques y yo delante de ellos la he borrado, hay que ser comprensivo porque antes de nada estás fotografiando seres humanos y son personas, claro, y, pero bueno, es adaptarse, yo el segundo día ya más o menos cogí el ritmo y, y bien, y no hubo ningún tipo de problema, solamente que, que te tienes que cambiar mucho el chip, no es fútbol, no es un evento, no es una boda en la que haya un esquema, es, es contar lo que está pasando y estar en el sitio, la hora del momento y donde están pasando las cosas, claro, porque como, como acabas de decir, no solo la gente no va a posar para ti, porque, no, no lo van a hacer, sino que incluso hay gente que a lo mejor te ve y, y ya casi que se siente intimidado o reacio, simplemente el hecho de que piense que le vas a hacer a él una foto y como, como acabas de decir, que se han acertado el tipo es cierto, oye, mira, no, no me saques, o sea, es una situación el salir a la calle completamente opuesta, a la que has podido vivir en cualquier partido de fútbol, que es que incluso a lo mejor, con suerte, que eso creo que es la, lo que más puedas desear un fotógrafo deportivo es que alguien se fije en ti y te diga, hazme una foto que celebre un gol para ti, porque consigues la foto única, entre todos los, aquí es todo lo contrario, aquí es todo lo contrario, ¿cómo es el salir a la calle y decir, bueno, pues, por comparar, tú en un partido de fútbol sabes lo que va a ocurrir, sabes que si alguien celebra un gol viene a un córner, o está más o menos controlada la situación, pero tú sales a la calle, tú no sabes lo que hay, no sabes lo que va a pasar, no sabes lo que te vas a encontrar, ¿cómo, con qué mentalidad sales tú para decir, voy a buscar, voy a buscar estas fotos, voy a buscar un encuadre, voy a buscar un esto con la torre de oro detrás, voy a buscar personas, paseando una sola persona en una calle vacía, ¿tú sales a la calle con algo en mente o sales a la calle a un entorno en el que crees que pueda haber algo y a partir de ahí improvisas? Yo sí soy de los que sale a la calle con algo en mente, dejo espacio, mucho espacio para la improvisación, dejo, mientras que vas de un sitio a otro obviamente vas pasando por calles, ahí pueden salir fotos y no tienes por qué no dispararla. Entonces, sé lo que quiero, o sea, yo cada día, por ejemplo, en Semana Santa, si hablamos de ella, yo cada día decía, vale, hoy salen X cofradías que no van a poder procesionar, pues voy a ir a las puertas de estas cofradías, no todas, pero de algunas de las que a mí me interesaban y voy a esperar a que me pase alguien por este azulejo porque lo tengo ya cuadrado que puede ser la foto que me pidan. Entonces, tenía algo en mente, pero no, o sea, había veces que he improvisado incluso, hay muchas veces que he tenido cosas en mente, he salido a por ellas, no las he conseguido y he vuelto con improvisaciones que han acabado siendo lo que yo, más me ha gustado de ese reportaje. O sea, que no te puedes cegar a nada ni negar a, no, tienes que dejar mucho espacio a la improvisación porque la calle se trata de eso, que nunca sabes lo que va a pasar, puede pasar X persona que te dé la foto o tú esperas que pase por ahí y no va a pasar nada y te pegas tres horas y no, ¿sabes? que tienes que... Tienes que estar, imagino, con la cámara como las películas del oeste, ¿no? Preparada para hacer la foto casi que antes de que te llegue al ojo ya has hecho ahí seguro una foto incluso porque hay veces que de repente, a mí me ha pasado a veces cuando nos hemos ido por la calle, pues yo en condiciones normales, no ahora, que yo qué sé, vas por una calle y de repente aparece una persona que en dos segundos se te ha ido pero ha pasado y levantas la foto y casi sin mirar a veces haces la foto y la ves y dices pues mira, me ha salido, me imagino que a lo mejor te ha podido pasar a ti, de ir pensando en algo y de repente pum, surge otra cosa y la tienes que hacer, salga o no salga, me imagino. Preguntaban antes por ahí arriba que vamos a dividir en dos en la pregunta si disparas en JPG o en RAU. Vamos a responderle si disparas en RAU o en JPG en un partido de fútbol y si disparas en RAU o en JPG en estas últimas ocasiones que has salido a la calle. Soy tajante en este aspecto y yo disparo todo JPG o sea, todo RAU, perdón, exceptuando cuando me lo exigen. Si a mí me exigen JPG yo disparo JPG porque es lo que tengo que entregar pero el resto lo disparo todo todo en RAU. Entiendo pocas ocasiones en las que una fotografía no puede ser trabajada un poco aunque fuera poco pero ya ese poco a mí me vale. Entonces, si el almacenamiento no es problema pues disparo en RAU. yo estoy contento con ese tipo de archivo y desde hace dos o tres años cambié el chip y desde entonces disparo RAU y respeto totalmente al que no lo dispare y dispara JPG porque se trata de que se adapte mejor a tu trabajo. Si te adapta mejor un JPG y eres mejor así y estás tú contento respetable. Por supuesto esto es cuestión de flujo de trabajo o sea, cada uno intenta en la fotografía hacer las cosas de la manera que más cómodo le resulte que mejor se adapte a su forma de pensar y oye hay quien prefiere un JPG siempre pues no dejan no tienen menos validez como fotografía ni pierden más calidad como fotografía ni eres menos ni más por hacer una foto en un formato u otro pienso yo como tú dices es cuestión de la comodidad de uno y lo que necesites para tu trabajo y mira a lo que estabas diciendo antes de salir a la calle y esa sensación de la gente de tener que fotografiarla que alguien a lo mejor te pueda decir algo preguntaba por ahí Javier ¿cómo se rompe esa barrera del miedo para fotografiar a una persona y evitar las dudas de ¿y si me dice algo? yo tengo claro que a no ser que esa persona a mí me esté dando señas de que no se esté tapando la cara a cualquier tema puedes disparar la foto esa foto se puede borrar sin ningún tipo de problema en ese mismo momento te lo puede decir la persona y no hay ningún tipo de problema ahora si la persona de verdad se está tapando no quiere te dice algo rollo foto a mí no pues no la tienes por qué disparar se entiende y se respeta no hay ningún tipo de problema ahora siempre la opción de probar con la persona que no te da esa resistencia disparas y si hay que borrarla se borra pero ¿y si no hay que borrarla y tiene la foto y esa persona está conforme? si no la has hecho es un problema ahora si la has hecho y la tienes que borrar bueno es entendible ¿sabes? claro no es tanto el problema como se hace se borra a decir uff pues podría haberla hecho pero es que ya no la has hecho ya no está esa foto ya no existe y incluso aunque tú le digas a la persona oye ¿me puedes volver a pasar? pues seguramente ya no no será no será igual mira otra pregunta por aquí porque yo estoy intentando ver preguntas que sé que me estoy dejando alguna pregunta por ahí en el aire pero intento leerlas todas y las que a lo mejor me puedan parecer más interesantes las voy las voy poniendo por por aquí cuando a ti por ejemplo te llaman y te encargan ¿sabes? necesito el pasado el pasado día que se pudo salir por primera vez a la calle por ejemplo Fran necesito fotos de gente en la calle ¿la agencia te dice la clase de foto que quieres o simplemente la agencia te dice necesito esto gente en la calle y tú ya te encargas de todo? cada agencia tiene una manera de trabajar un un bueno al ser una agencia editorial pues tú ya sabes más o menos el contenido que tienes que que mostrar tienes unos límites unas barreras en las que no puedes obviamente sobrepasarlo de cierta manera pero tú ya al haber trabajado para esa agencia sabes más o menos lo que te están exigiendo no tengo una un estilo en plan necesitamos fotos de esto de esto de esto no yo me informo y yo sé lo que va a a vender más o la foto que puede ser más descriptiva de lo que está sucediendo pero no tenemos un un a no ser que haya un pedido o un encargo no tenemos ninguna exigencia de contenido tenemos unos patrones donde tenemos que movernos más o menos una una franja pero no tenemos un una exigencia te hacen el encargo y ya es la libertad tuya el el querer afrontarlo bajo tu tu punto de vista fotográfico mira nos preguntaba antes también el compañero que también ha preguntado si disparabas Raúl Jpg por 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 matizarlo que que programa usas tú en ese flujo de trabajo por ejemplo en en deporte así sin sin extenderte demasiado pero que que programa o que programas usas tú en ese flujo de trabajo para tema de edición o general yo imagino que lo lo preguntará y si no pues que que lo comente js.sevi yo imagino que que será el pasarte las fotos al ordenador o gestionarlas dentro del ordenador y me imagino que se referirá a eso a a esa parte del flujo de trabajo de me las paso las selecciono las envío me imagino que que yo utilizo que referís a eso utilizo tres programas dos de ellos son son comunes lo utiliza mucha gente y luego otro pues el propio de de la agencia el primer programa es para que la imagen entre entreviene en el en el ordenador y se coloque donde yo necesito para yo pues luego poder seleccionar y es fotomecánico es el programa por excelencia para organizar tema de archivos en tu propio ordenador y y sobre todo el tema de inyecte tarjeta luego utilizo capture one para tema de edición es con lo que edito de hace dos años y medio así estoy muy contento y es con lo que ya me he hecho ese programa antes utilizaba lightroom estaba también muy muy contento con él pero pasé desde lightroom y lo sigo teniendo lo sigo pagando por si tengo cualquier tipo de problema y y guay y luego tengo para enviar trabajamos con focus que es un programa de de getty propio y es el programa con el que se envían las imágenes directas al a los editores que son las que aprueban y luego ya la suben vale pues me imagino que nos estaba diciendo aquí o sea que el compañero jota ese se vi que en general importar y envío yo creo que te hemos respondido ¿no compañero? yo creo que esos son los los programas que te puedan interesar nos preguntaba por ahí también la peña no afloja que son buenos amigos que que en estos momentos en los que tu tu principal trabajo que era el deporte y el el ahora el estar haciendo foto más fotoperiodismo que ya los últimos 20 minutitos pues lo pondremos alguna foto por aquí para para hablarlas y tal que que te motiva para seguir adelante en la fotografía en estos momentos en los que ahora mismo pues te llegas incluso a plantear es que a ver si podré seguir fotografiando habrá algo que poder fotografiar que te motiva para para mantenerte con esa misma el primer día yo tengo esperanza en que esto va a volver a su normalidad tarde o temprano no sabemos cuándo va a ser no sabemos cómo va a ir el el desarrollo de las fases y demás pero yo tengo esperanza que esto vuelva yo mi sector yo creo que volverá en su máximo nivel tardará sí irá poco a poco sí no estamos acostumbrados a ver fútbol sin aficionados no estamos acostumbrados a ver fútbol sin apenas fotógrafos porque no podemos acceder todos supongo entonces tengo esa motivación de imaginarme yo tengo añoranza hacia los últimos meses que estuve trabajando antes de la de la pandemia y fueron muy buenos meses meses muy intensos de mucho trabajo pero pero si te gusta no 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 lo tratas como no pesa tanto claro entonces tengo esperanza y ganas de que de que vuelva a todo tengo paciencia porque obviamente lo primero es la salud que que tengamos una vacuna y que todo vaya vaya correctamente pero cuando pueda que vuelvan los eventos y que y que todo se desarrolle como debe ser porque seguramente sea así todo va a volar a su normalidad tarde o temprano cuánto tardarán no lo sabemos pero bueno la cosa es intentar apretar fuerte y aguantar estos estos meses que están siendo un poco más duros a nivel laboral pero pero se puede saldremos saldremos de toda esta más tarde o más temprano pero pero saldremos eso está claro hay que hay que pensar así sea cual sea la rama a la que te dediques profesionalmente dentro de la fotografía y sea cual sea la actividad que cada uno desarrolle pues saldremos como podamos algunos mejores que otros pero hay que pensar que que saldremos antes decía que cuando salías a la calle pues a la hora de hacer fotos hay que intentar imagino no ser muy invasivo a la hora de de fotografiar entonces tú qué equipo te llevas a la calle generalmente todos los días cuál es el equipo que te acompaña a la hora de salir a fotografiar en estos días pues lo tengo aquí ahora mismo a mi lado son tres objetivos y un cuerpo voy con un cuerpo solo porque estuve pensando también la idea de trabajar con dos cuerpos pero luego no lo terminé de ver por la calidad que me da el cuerpo principal por el tema de las fotos por segundo voy de menos a más el objetivo que más uso es el o sea que menos uso por orden es el el 50 lo utilizo pocas veces pero cuando lo utilizo pues me da resultados que estoy muy contento lo tiene mucha gente y y estoy muy contento con él lo tienen bastante gente muy barato y muy y muy bueno luego tengo el angular que es el 1635 el 28 sin estabilizar pero me da muy buena calidad para lo que yo necesito y y lo utilizo bastante menos que o sea bastante menos que el que voy a enseñar ahora pero para temas pues calles vacías refiriéndome al tema de la pandemia si se me acerca alguien muy cerca pues queda guay un plano general y esa persona cerca pues tema paisaje también lo utilizo bastante pero en tema fotoperiodismo para para ese tipo de de tomas y luego tengo el cuerpo principal montado con el objetivo básico que yo utilizo o sea el que cuando salgo por la puerta de mi casa se lo llevo ya montado porque quieras que no tienes que mantener una distancia mínima y y prefiero no ser invasivo estar desde lejos con este objetivo y y no estar con un 50 pegado a esa persona porque obviamente distorsiona lo que está pasando esa persona se da cuenta que tiene alguien al lado disparándole una foto claro y esa cámara precisamente no no es que sea muy silenciosa no 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 tiene esa cámara por segundo y y es lo que me asegura que en ese momento que estoy disparando pues no perderme ni un instante de lo que está sucediendo el enfoque ya se sabe que es una locura y bueno el combo este es 90% de las fotos de en la calle por ejemplo pongo por aquí alguna foto que tengo preparada para que la gente se haga una idea por ejemplo esta podría ser con con el angular en la capilla de los marineros el trabajo que ha estado haciendo en Semana Santa 16-35 y y bueno colaboraron porque muchas veces se dan cuenta de estar muy cerca tú piensas eso con el podría ser con 20 milímetros estaba yo muy 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 cerca de ellos y normalmente el policía se puede girar o en este caso no sé si son cuerpos de la UME se podrían girar y apartarse diciendo no no yo aquí no no hago nada pero no se quedaron ahí y bueno y me dieron la la foto esa interesante que que yo quería esas son las típicas fotos que bueno están hechas con el propósito de no sólo hacer ver que la capilla por ejemplo está llena de flores sino que la UME está ahí la UME con las mascarillas en fin es esa típica foto de fotoperiodismo que te cuenta algo cuenta algo que está ocurriendo no es una foto no es que tenga una historia muy grande pero te está contando la historia de ese momento ahí que esa foto corresponde incluso a dos o tres días porque esa foto sólo se pudo hacer en dos o tres días en Semana Santa que estuvieron ahí todas las flores y yo creo que ese es el secreto imagino del que tú a lo mejor como decías antes voy a la puerta de tal iglesia a buscar tal foto a ver si me pasa alguien porque son las fotos que dan esa sensación hay un entorno hay una persona hay una mascarilla pues sabes que esa foto es de lo que está ocurriendo ahora mismo no es una foto que tú puedas haber hecho en cualquier otro momento de otro año de otro día del año antes de que estuviésemos envueltos en todo esto tengo aquí por ejemplo alguna alguna más interesante bueno está por ejemplo pero que es otro ejemplo con el que he dicho antes es una foto que habla por sí misma esa fue del primer día que los niños pudieron salir acompañados de los padres y claro fueron las primeras personas en incorporarse a la calle pasamos de tener las calles literalmente vacías desiertas a tener algo de movimiento y encima de niños jugando porque les recomendaban encima que fueran con patinetes o con bici o con patines para que no estuvieran jugueteando por el suelo ni tocando balabrillas ni nada y eso esa otra por ejemplo que ha tenido bastante éxito en tus redes sociales ¿no? sí, sí esa ha gustado bastante y bueno por el nivel de compresión y desenfoque del objetivo no se ve pero los dos tenían mascarilla y tengo la foto luego enfocándoles a ellos pero es que claro la giralda no se veía tenía gente dos ocho ellos dos ahí tan comprimidos el fondo pues no se veía no se veía la giralda y nada sí estoy muy contento porque porque me pegué un rato sentado agachado esperándola hasta que se giraran tal y cuando ya se giraron para mirar los dos la giralda pues buscaste esa foto ¿no? sí la vi en ese momento y dije me voy a colocar aquí y tal y bueno y salió bien mira preguntabas qué coste que esta foto no la he preguntado yo porque yo trabajo con con Fuji trabajo con el sistema sin espejo de hace ya unos añitos me pasé a Fuji de Canon y aquí pregunta un compañero Miguelito Miguelito Nazareno Fran ¿no tienes pensado pasarte a Fuji para comprar el 200 F2 ponerle un duplicador para que se convierta en un 400 2.8 ojo la pregunta o sea pasarte a Fuji comprarte un objetivo y un duplicador y enlazo con otra pregunta que ha hecho también a continuación Seba si considera hablando del del sin espejo que pueda ser el futuro de la fotografía el sistema sin espejo no he valorado el cambio de equipo a Fuji yo he escuchado buenas cosas de Fuji pero no no contemplo el cambio a esa marca y y bueno tienen buenas cámaras tienen buenas ópticas esas ópticas sí que me han hablado muy bien he visto resultados con ella y son bastante buenos pero no no lo contemplo ahora mismo como es mi trabajo y la exigencia que tengo a nivel laboral y luego la pregunta de Seba si lo si consideras que puede ser el futuro la fotografía sin espejo sí sí yo creo que sí que dentro de un tiempo puede ser el camino ya lo está haciendo con con la con lo que está sacando Sony que me parece una de las marcas punteras a nivel cámaras sin espejo el sector deportivo lo lo está llevando muy bien está sacando cámaras muy muy rápidas objetivos muy poco pesados que sobre todo el peso lo que está haciendo mucha gente se cambia la rapidez el visor electrónico pues son muchas cosas que hacen que tú te devalores si cambiar de equipo o no porque está bien que la refleja claro han dado un muy buen rendimiento siguen dándolo y seguirán dándolo pero que quizá las sin espejo puedan estar un pasito superior en muchos aspectos pero yo yo sé que que cada vez hay hay mucha mucha más gente sobre todo a nivel tu rama de la fotografía a nivel fotografía deportiva que sobre todo Sony ahí es la que está triunfando mucho porque porque ha desarrollado unas cámaras con o sea yo yo divido a nivel exigencia yo divido una cámara en ráfagas por segundo porque a vosotros os interesa que una cámara tenga mucha ráfaga porque cuanta más ráfaga más probabilidad de haber pillado ese momento ese microgesto ese ese instante que no es lo mismo 10 fotos por segundo que el 14 que hay 4 fotos más en un segundo puede suponer ese microgesto y por otro lado la precisión en el enfoque o sea yo creo que son dos aspectos a tener en cuenta pero que el uno sin el otro no o sea no creo que no creo que a ti te digan Fran te damos una cámara que te hace 30 fotos por segundo pero oye que a lo mejor el enfoque no va del todo bien es que eso como que no te sirve de mucho en tu trabajo además así partidos importantes tienes que tener buen equipo un equipo que te rinda con lo que tú necesitas y bueno y tienes que tener esos ráfagas ISO tampoco te interesa que tenga una buena un buen tratamiento del ruido porque vamos a tener buena luz en los estadios o sea normalmente tenemos buena luz pero eso enfoque muy buen enfoque y y buena ráfaga es lo que nos interesa sí porque yo invitaría a cualquiera que se anime con la cámara que tenga yo he hecho un poquito de fotografía deportiva sobre todo triatlón y tal que es lo que me gusta a mí me encantaría hacer más fotografía deportiva pero los eventos son los que son y no me salen tantos de deporte pero yo invitaría a cualquiera con su cámara a que el día que haya una carrera en su ciudad o aquí en Sevilla donde sean cualquier evento deportivo del tipo que sean que se acerquen si pueden y que intenten hacer ese tipo de fotos de seguir a una persona tanto encuadrada como enfocada que lo intenten con el equipo que sea y ya verás que le va a resultar le va a resultar bastante complicado o sea que cuando esa gente pruebe ese tipo de ejercicio de voy a seguir a esta persona o los típicos chavales que están haciendo skate en cualquier en cualquier lado voy a encuadrarle voy a enfocarle enfoque continuo le sigo le hago fotos tal y se van a dar cuenta que el trabajo que tú haces no es ni mucho menos fácil es complicado es bastante complicado sí sí es muy exigente es muy mecánico todo pero tienes que tenerlo claro y al principio obviamente todo el mundo falla y todo el mundo prueba pero poco a poco vas consiguiendo pues que te salga más innato sin tú tampoco tener que estar preocupado ya te sale solo sabes dónde se va a colocar uno dónde va a tirar otro y dónde dónde va a disparar y bueno dónde suele celebrar eso lo vas cogiendo poco a poco mira esta foto por ejemplo ahí la tenemos en grande esa foto para mi gusto creo yo de el otro día hoy o ayer no sé yo es que el espacio-tiempo lo tengo un poco perdido pero creo que ha sido hoy o ayer subiste una una pequeña composición de las últimas fotos que has hecho de la de la giralda yo creo que esa para mi gusto con el arco iris es que parece que la que has planificado tú que el arco iris va hasta ahí va a hacer la foto porque me parece preciosa a nivel sencilla pero preciosa yo creo que fotografía la giralda una de las muchas ventajas que tiene es que casi que hagas lo que hagas la foto es bonita ya de por sí y si ya encima buscas ese ese momento pues la foto es una es una preciosidad han preguntado antes por ahí por eso pongo esta foto por ejemplo este tipo de foto que se ve la giralda con también encuadrada que para quien si a lo mejor no hay alguien aquí de Sevilla esa foto no está ni mucho menos hecha cerca esa foto está hecha de lejos este tipo de foto por ejemplo tú como la como la la haces yo pues estoy muy pendiente siempre tengo varias aplicaciones con el tema del tiempo donde va a salir la luna donde si un día pues puede haber lluvia o puede hacer sol fuerte y sobre todo si te das cuenta con el giraldillo el giraldillo mucha gente no lo sabe pero el giraldillo gira porque es una veleta como cualquier otra y ese día me cogió así ¿vale? a mi me gusta que me coja bien de frente como todo el mundo entonces tienes que tener varios tienes que estar pendiente de varias cosas para que te coincida todo y yo también tengo la suerte de tener gente cercana que nada más que ve cielo tío atardece no sé qué me llama rápido Fran escúchame estás en tu casa tío sube rápido porque yo tengo la suerte que eso me parece una suerte inmensa de tener arriba me azotea una vista bastante lejana pero tengo una vista de la giralda ¿qué pasa? que yo lo que hago subo con el 70-200 y con el 400 y según cómo me coja según lo que yo vea que pueda sacar pues disparo con uno o con otro y sobre todo mucha espera esa foto tiene mucha mucha espera exclusivamente esa porque esa fue el arcoiris va a salir no sabemos cuándo me había llovido y claro subí con el 70-200 y el paraguas y era con una mano la cámara aquí colgada y el otro el paraguas a esperar me puse a ver cosas de izadama hasta que de repente de un momento cayó justo delante o sea detrás el arcoiris y además no es un arcoiris que caiga recto literal como hemos visto días pasados cayó como un poco más ladeado y la cruzó totalmente la giranda y la vi en cámara y dije tío la tengo la tengo o sea me había esperado una hora a lo mejor 45 minutos allí arriba y digo tío tengo la foto que buscaba y sí puede ser de las que más me gusten así el collage lo hice porque yo cada vez que tengo una foto de estas que yo publico o que yo voy a publicar y me gusta ahora guardo en favoritos en el iPhone entonces recapacitando un poco vi que tenía en favoritos un montón de fotos de las giraldas y hice la lista vi según la fecha y todas eran de hace dos meses desde que empezamos el confinamiento dije lo que nos ha dado la giralda o sea el paisaje los atardecer y todo en un confinamiento que han sido dos meses los que llevamos entonces dije tío voy a hacer un collage lo voy a subir voy a ver qué tal si a la gente le ha gustado o no porque habrá gente que haya llegado a mi cuenta y haya visto la última foto de la giralda y dirá uy que chula esta pero no haya visto la última o sea la última me refiero a la primera que se publicó entonces ver el collage entero yo creo que ha gustado mucho y se nota en el feedback que ha tenido el tweet y de las últimas preguntitas porque son ya menos 5 y para los que estáis ahí mi intención si Instagram me deja es que el directo evidentemente se va a quedar colgado las 24 horas pero mi intención si me lo permite la aplicación que creo que se puede es colgarlo a modo de publicación en Instagram TV de manera que si no habéis estado pendiente o se os ha pasado en las próximas 24 horas verlos podrá estar disponible para que oye pues quien quiera echar el ratito y escuchar lo que nos acabas de contar pues ahí va a estar espero que me des Instagram repito que el poder el poder colgarlo por ahí tengo por aquí otra foto creo porque al hilo de lo de la girarda escribiste en un tweet me parece que fue que en estos días de cuarentena has visto atardeceres que no has visto en toda tu vida creo que esta foto se distorsiona mucho bueno aquí es una foto vertical y has visto atardeceres que no has visto en toda tu vida ¿no? he visto atardeceres que he visto en mi vida he visto arcoíris que yo no había visto arcos tan perfectos que cayeran tan bien y que tú los pudieras ver con tanta facilidad colores nubes o sea no sé ha sido un confinamiento en el que hemos estado muy jodidos en muchos aspectos pero a nivel atardeceres y amaneceres han sido una locura esos atardeceres me acuerdo que ni siquiera yo estuve pendiente ese día no miré nada del móvil no miré ni siquiera vi que había nubes yo cuando hay bastantes nubes y veo más o menos como va digo uy uy el atardecer de hoy va a ser va a ser interesante me llamaron rápido Frank escucha me atardece te alquilo rosa rosa y dije como tal subir corriendo no me acuerdo ni que me llevé supongo que 70-200 disparé 3-4 fotos vi los colores me quedé un rato mirándolo diciendo yo ya tengo la foto ahora voy a disfrutar de esto y cuando terminé dije tío me apareció una locura el atardecer yo esto no lo había visto nunca luego me dijeron que era porque no había estado pendiente por el tema del trabajo y demás mucha gente me lo comentaba tío no has estado pendiente pero este atardeceres siempre han estado yo los colores esos los he visto pocas veces y además si te das cuenta detrás o sea arriba del todo hay un azul cielo de ser de día pero a la vez estás atardeciendo o sea hay una mezcla de colores en ese atardecer que yo no lo entendí muy bien y la publiqué y dije mira yo es que no he visto esto en mi vida o sea así lo que hace tener una atmósfera más limpia de lo normal pienso yo que esto de la cuarentena a quien le ha venido bien ha sido al planeta por suerte que está pudiendo respirar un poquito mira ahí el compañero Braña Ruiz nos dice que añade la extensión vale pues me lo apunto ya te digo yo creo que creo que es fácil que Instagram me permita dejarlo como publicación en Instagram TV quedan unas dos minutillos no me arriesgas a que esto nos pueda cortar me habréis dejado seguramente preguntas por ahí de los compañeros que han preguntado algo pero yo creo que las más interesantes pues las hemos dejado las hemos dejado contestadas y si no pues oye si tú te animas y la gente lo demanda pues yo estoy encantado de hacer una segunda parte hablando de más cosas o curiosidades que tengáis que yo encantado y tú si sigues teniendo ahí tiempo pues te invito de nuevo a que tengamos una segunda parte con más fotos con más curiosidades y con más detalles así que di a tu follower todo lo que todo lo que quieras a los que estamos aquí a los que seguimos aquí ya para para despedir quería agradecer a todos los que han estado en el anterior directo con Juanma tanto con él como contigo en este porque yo no estoy acostumbrado a hablar en directo no es una cosa que haga asiduamente y me cuesta un poco pero he pasado un buen rato y me gusta que se me reconozca o sea me siento muy orgulloso de ello y muy contento y nada que gracias a todos por este rato estupendo mira ahí se aparece José Manuel ha saludado José Manuel quiero hacer un directo contigo y tú lo sabes dime el caché y ya lo negociamos que Fran muchísimas gracias muchísimas gracias termino ya el directo y gracias a todos los que los que habéis estado ahí hasta luego hasta luego